Hola a todos y bienvenidos a unos nuevos capítulos del libro que estamos analizando que es Adiós princesa, que como ya os he dicho son bastante largos los capítulos sí que es cierto que en cada capítulo lo explica absolutamente todo no como quizá en otros libros que en varios capítulos nos explican una parte de la historia en este capítulo número 5 que está titulado con y el cuento era verdad ya sabéis que en el anterior capítulo terminó exponiéndonos o explicándonos esa ocasión en que por primera vez Leticia le decía a David Rocasolano y a su novia Patricia que tenía una relación con el príncipe de Asturias que ellos sí que es cierto que entre el 4 y el 5 pues se salta esa ocasión en que lo conocen puede que más adelante nos lo cuente y pasa directamente a ese día cuando todos nos enteramos de que Leticia Ortiz se iba a casar con Felipe es bastante amplio como os digo, nos lo detalla absolutamente todo y tengo que decir que a pesar de que me lo habéis pedido mucho no está teniendo pues el éxito que quizá me gustaría por eso quizá estoy tardando un poquito más porque prefiero traeros otro tipo de noticias que por cierto me estáis pidiendo muchos otros libros pero son muy antiguos a pesar de que este también lo es pero me gusta más en formato digital para mí es más sencillo y todos esos libros que me estáis pidiendo no los encuentro en formato digital así que quien quiera algún libro en especial y sepa cómo se puede obtener tanto en Kindle, en Amazon o en PDF en cualquier formato en el que a mí me salga en el ordenador me lo podéis hacer pasar por mi cuenta de Instagram que la tenéis por aquí abajito pero bueno, vamos ya con ese capítulo número 5 en el que cuenta cómo ellos, toda la familia de Leticia Ortiz vivieron aquel momento primero empieza, y como todos ya sabemos que hubo dos momentos uno en el que, por sorpresa en televisión nos decían que Leticia Ortiz se iba a casar con Felipe que se acababan de comprometer luego llegaría esa pedida de mano que todos vimos claro, en todas estas ocasiones hay lo que todo el mundo ve y lo que hay detrás y justo él nos cuenta cómo lo vivieron todos sobre todo ese día en que todos vimos por televisión en absolutamente todas las cadenas que era un día histórico porque esto no había sucedido nunca en España puesto que ya sabéis cómo fueron elegidos los Reyes Eméritos un poco a dedo y este compromiso entre Leticia y Felipe era la primera vez que nos sucedía pero es que ellos se enteraron de la misma manera que nos enteramos nosotros por televisión y es lo que él explica atónito era su novia Patricia quien le dice tu prima está en la tele tu prima se casa con Felipe luego en este capítulo nos cuenta que él ya lo había conocido en aquella cena en que Leticia les había invitado porque Felipe quería conocerlos y su manera de reaccionar es surrealista y hay momentos como hago siempre que os voy a traer directamente porque me han parecido los más peculiares del capítulo cuando él está atónito viendo esa televisión o esos canales porque no hacían más que cambiar de uno a otro y en todos era lo mismo todo el mundo hablando de Leticia quien es y empezaron a cada uno contar sus historias que luego un poco más adelante incluso nos llega a decir ahí me di cuenta de lo que miente la televisión entonces Patricia le dice no dices nada de alguna manera él intenta racionar y le dice que quieres que diga y le dice pues algo no sé lo están diciendo en todos los canales de televisión y después de reflexionar un rato de lo que estaba viendo le dice David a su novia Leticia se va a cargar a mi familia no a la monarquía sino a su familia como si poco a poco quizá hemos ido viendo en ese momento él también nos cuenta que Leticia ya hacía un tiempo que se había vuelto muy recelosa y reservada con su vida privada y aquí es donde entra lo que todos ya sabemos que Leticia les llamaba continuamente para decirles que intentaran no salir en ningún medio de televisión que no les hicieran fotos incluso ya sabéis que él nos ha contado cómo discutía con sus propias hermanas sobre todo con Telma Erika sí que pues le decía que sí a todo y que de alguna manera intentaba pasar desapercibida ya sabemos cómo terminó todo y Telma que tiene otro carácter le plantaba cara eso también lo intentaba con sus padres que ya sabemos que no surgió mucho efecto sobre todo en ese día la consigna era el silencio como bien nos dice nadie más que ella puede moldear su vida y que es lo que va a exponer a la opinión pública esto es lo que nos cuenta David Roca Solano que todos llegamos a pensar que es así pero entre todas esas cadenas de televisión que estaban hablando sobre que por fin el príncipe de Asturias había comprometido con alguien que nadie conocía y que empezaron a contar cosas como bien dice él que eran falsas ¿por qué? porque nadie la conocíamos solo la habíamos visto en televisión presentando algún telediario o como corresponsal en algún lugar puntual nadie sabía exactamente quién era Leticia Ortiz y la importancia era contar algo que la otra cadena no había contado y ahí es cuando David Roca Solano se da cuenta y vuelvo a decir que la tele miente mucho el caso es que en una de esas televisiones apareció alguien que como bien dice David Roca Solano Leticia no estaría nada contenta su padre Jesús Ortiz que le hicieron preguntas y como bien ha dicho él nadie absolutamente nadie sabía que Leticia se iba a casar con el príncipe de Asturias todos se enteraron ese mismo día que nos enteramos todos y pocos días después el 6 de noviembre era cuando se iba a realizar ese gran día esa pedida de mano que todos también vimos por televisión pero en ese speech que todos recordaremos de Jesús Ortiz aquel día que se conoció la noticia diciendo algunas cosas que seguramente Leticia luego le llamó para darle un poco la bronca las únicas palabras que dijo la novia de David Roca Solano a él viendo a Jesús Ortiz en la tele es vaya cabreo que se va a coger Leticia y efectivamente luego ya supimos que esto fue así porque él también nos lo ha contado a las 10 y cuarto de la mañana es cuando le empezaron a sonar los timbres a toda la familia de Leticia Ortiz porque una comitiva de coches pasaba a recogerlos ese 6 de noviembre para ese gran día de la pedida de mano antes de eso sus teléfonos también habían sonado para pedirles algún tipo de documentación para poder pasar a recogerlos y encontrarse con algo que para él explica fue asombroso algo que nunca se iba a imaginar que iba a vivir que iba a estar frente a prácticamente toda la familia real además como bien él dice siendo republicanos y plebeyos cuenta que fue asombroso y que jamás había oído a ningún español hablar bien de la monarquía en un bar o en una comida de trabajo o en una boda pero llegando en esa comitiva de coches junto a su novia dice que solo escuchaba viva al rey algo que también hemos hablado en más de una ocasión que según cuentan desde Zarzuela piden que cuando tanto Felipe Leticia o cualquier miembro de la casa real va a un acto público pues la gente que hay allí sea monárquica que yo también nos he dicho muchas veces es un poco complicado pero también nos cuenta aquí que en esos trayectos porque hay un par de trayectos en coche para esa comitiva no existen semáforos ni stops ni absolutamente nada entonces yo también pienso que para ellos es bastante fácil conseguir que en ese gentío no se cuele ningún republicano que vaya a gritar algo que no les interese o que no les guste o que pueda dar unos titulares que seguro que no quieren llegaron al lugar donde iban a verse con toda la familia política de Leticia pero se encuentran todos ellos Paloma Jesús Erika junto a su novio en ese momento Antonio Vigo Telma y ellos dos David Roca Solano y su novia Patricia nos cuenta un poco todos esos momentos que todos estaban excesivamente nerviosos algo normal porque claro poneos en la situación como de un día para otro pasas de no ser nadie a ser familia de la próxima reina de España con suerte pero reina y entre ellos pues empiezan a intentar quitarse un poco ese nervio de encima les viene un hombre de protocolo a explicarles que es lo que tienen que hacer y sobre todo hay algo que a David no le gustó nada cuando se les acerca este hombre a explicarles lo que tenían que hacer lo que no podían hacer y les dice dentro de unos minutos van a acceder a la estancia varios familiares de sus majestades los reyes de España claro dice que ahí le entró un escalofrío por el cuerpo iba a tener prácticamente toda la familia real delante suyo y que iba a hacer como iba a reaccionar dice después entrarán los hijos de sus majestades y su alteza el príncipe don Felipe y su prometida finalmente sus majestades siguió con una larga charla de como se tenían que comportar también delante de las cámaras imaginaos estaban allí todas las cámaras fotografiando y grabándolo absolutamente todo pero sobre todo les dijo que tenían que saludar a todos los miembros de la familia real agachando la cabeza o con una genuflexión imagino que sabéis lo que es dependiendo si es una mujer o es un hombre y les dice a todos claro incluida Leticia iba a pasar de ser su familia directa a ser la princesa de Asturias tiene que ser un momento bastante complicado como cambias de darle un beso o incluso gastarle una broma a tu prima a tener que agachar la cabeza porque va a ser parte de la familia real tiene que ser un momento más que complicado y ahí empieza un poco a enfadarse por todo ese protocolo eso a David no le gustó absolutamente nada tener que cambiar esa manera de saludar incluso a su prima dice que sensación te queda en el cuerpo cuando llega un señor que no conoces de nada y te ordena que agaches la cabeza ante tu prima yo nunca lo he hecho ni lo haré yo no agacho la cabeza ante nadie bueno este momentazo a mí me ha encantado y termina diciéndoles por favor estén tranquilos trátenlos con la mayor naturalidad posible sobre todo normalidad y naturalidad claro pero antes de eso te ha dicho que tienes que saludar a tu prima que llevas más de 20 años saludándola con un beso o incluso con una colleja para que me entendáis la naturalidad que puede existir entre unos primos y tienes que agachar la cabeza cuando la veas bueno surrealista cuanto menos en ese momento es Paloma Rocasolano la que toma la voz cantante y empieza a enseñarles como tienen que agachar la cabeza como tienen que hacer esa genuflexión pero es que entre todos ellos también empiezan a hacer prácticas para ver quién lo hace mejor y entre ellos bueno dice que es un momento surrealista cuando entre ellos se están diciendo no no ese es un poquito más alto un poquito más bajo no no agaches tanto bueno sí un momento que quizá yo me veo en ese momento y también haría lo mismo claro me voy a encontrar con casi toda la familia real que luego dice todos los que estuvieron y yo no recuerdo que hubieran tantos pero sí él nos da nombres y apellidos aunque los apellidos los sabemos de sobra de toda la gente que había allí que claro no tenía nada que ver la familia real con ellos que eran tan solo siete frente a todos los primos también estaban lógicamente las tías de Felipe las hermanas de el emérito que a mí ahora también os voy a comentar cómo habla de una y cómo habla de otra porque también me ha llamado la atención durante aquel extenso momento en que estuvieron esperando a que la familia real entrara en aquel pabellón dice que nadie revivió las viejas bromas republicanas bañadas en esabruptos hacia la monarquía tan habituales en otros tiempos en su familia como bien nos ha contado en capítulos anteriores y entonces Jesús Ortiz que creo que quizá era el más o es el más avispado de todos se da cuenta de que David no está precisamente haciendo lo mismo que los demás ya no lo ve tan nervioso sino casi enfadado y entonces se acerca hacia él y le dice bueno David recolocándole la corbata aunque la corbata estaba bastante bien colocada le dice lo que nosotros tenemos que hacer cuando se acerque el rey es darle la mano y agachar la cabeza ligeramente así y le hace el gesto no demasiado pero la agachas ¿vale? así como dando a entender más ¿vale? que no metas la pata y que hagas lo mismo que los demás y te comportes básicamente después hizo lo mismo con el novio de Erika que no cambió absolutamente ni una palabra ni absolutamente nada de lo que hizo simplemente se acercó a Antonio Vigo y hizo lo mismo como si fuera el nuevo jefe de protocolo y de buenos modales seguramente para que ese compromiso y esa boda de Leticia no hubiera nada que lo ensuciara aunque luego ella ya sabemos que se ha encargado de hacerlo y entonces habla de esas dos hermanas del emérito Margarita y Pilar y me llama la atención como describe a una y como describe a otra dice que Margarita te clava los ojos cuando te está hablando pero al mismo tiempo es una mujer agradable discreta humilde y cariñosa pero dice que es todo lo contrario a su hermana a Pilar de Borbón que dice que su comportamiento es siempre desagradable prepotente y borde que al mismo tiempo nos explica como unos años más tarde sí que es cierto que defendió lo que Iñaki Urdangarín había hecho diciendo que todo era culpa de la prensa bueno ya nos enteramos todos de como terminó aquello y que no había quien pudiera defender lo que Iñaki Urdangarín había hecho en ese momento él explica además cuando van a entrar todos dice las fieras republicanas de la revolucionaria Asturias ahí estaban en el palacio del pardo residente de Franco y riéndole las gracias al rey tenían que cambiar por completo yo creo que a eso se refería cuando dice mi prima se va a cargar a la familia en ese momento es cuando van viendo como entran toda esa familia sí que es cierto que cuando entra Felipe les quita sobre todo a David Rocasolano y a Patricia ese nerviosismo porque ya lo conocían y sobre todo el emérito dice que es excesivamente gracioso en algún momento puntual sobre todo ahí cuando es bastante campechano algo que siempre han dicho y él lo vive en primera persona también cuenta un momento después de ese ya compromiso que sucede todo eso y que él en muchas ocasiones visitaba a su prima en ese espacio que ya vivía Leticia con Felipe cuando se encontraba Juan Carlos por esos pasillos en Zarzuela siempre le preguntaba lo mismo ¿y tú? ¿tú quién eres? él claro respondía David Rocasolano la prima de Leticia a lo que Juan Carlos solo le decía ah dice que nunca recordó su nombre que nunca sabía quién era cuando se lo encontraba por allí más tarde después de que ya estaban todos de que ya más o menos se conocían después llega otra vez ese nuevo jefe de protocolo y les explica lo que van a tener que hacer a continuación porque ya sabéis que hay unas escaleras donde se realizaron unas fotografías antes de eso nos habla de un momento pues que ya hemos visto en el libro de Jaime Peñafiel que además él nos narra ese momento y aquí viene exacto lo que Peñafiel también había contado que sabéis que en ese libro ese último que hemos analizado nos trae algunos fragmentos de otros libros y nos trae este momento donde Juan Carlos ve aquellas televisiones de plasma donde están en directo lo que estamos viendo nosotros de esa pedida de mano y ve a Jaime Peñafiel y suelta ese coño mirar si es Jaime que David Rocasolano cuenta que se reía bastante de Jaime Peñafiel como bien todos sabemos ha sido alguien que nunca le ha gustado Leticia y entonces este jefe de protocolo pues les explica lo que tienen que hacer en esas escaleras donde se tienen que colocar pero sobre todo les vuelvo a decir tranquilos estará lleno de periodistas y cámaras pero actúen con naturalidad y yo vuelvo a decir como actúas naturalidad ante esto que no lo has vivido nunca dice que su familia escuchaba con atención muy concentrada lo que aquel hombre les tenía que decir y supone que Juan Carlos se percató de las caras de toda la familia Ortiz Rocasolano que más que nerviosos estaban yo creo que asustados y llenos de miedo y entonces se les acerca y le dice venga venga que no pasa nada esto es divertirse entramos ahí nos reímos un poco de ellos y nada y el mismo se empieza a reír a carcajadas y de repente se vuelve y da una voltereta en la alfombra ¿perdona? el rey Juan Carlos dando una voltereta allí en medio pues sí dice que una voltereta ágil impropia para su edad se vuelve a recolocar el traje y la corbata y con una sonrisa enorme hacia ellos les dice ¿veis? esto es divertido y entonces ya le empiezan todos a reír un poco las gracias jeje jajao que divertido y bueno cambia por completo esa familia Ortiz Rocasolano y después salen a hacerse esas fotos que incluso él cuenta una pequeña anécdota que les habían dicho hay diferentes escalones vosotros os tenéis que colocar aquí pero es que ya no cabían habían tantos que ellos tuvieron que colocarse en otro sitio y como él dice ya el primer día cometiendo errores y llevando la contraria dice en aquella exhibición después hubo un momento en el que alguna periodista en concreto le echó la culpa a David Rocasolano de algo que él nos desvela que no fue él sino su prima dice que de algunas fotografías de esos momentos de los regalos fue la propia Leticia la que les da el reporte a toda la prensa dice fue ella quien filtró aquellas imágenes a la revista Hola pero más tarde bastante desinformada María Eugenia Yahweh que imagino que todos sabéis quién es le señaló directamente a él a David Rocasolano diciendo que él había sido el que había filtrado aquellas fotografías porque también lo catalogó de un amante del papel cuché dice que claro sin tener ningún motivo y sin tener ni siquiera ninguna información porque ni a él le gustaba el papel cuché ni él había filtrado aquellas fotografías y ahora descubrimos que fue la propia Leticia Ortiz tras esa pedida de mano que todos vimos lógicamente pues había una comida se dirigieron toda esa comitiva mucho más amplia como os podéis imaginar de coches de un lugar a otro y ahí habla sobre la peculiar relación de Doña Sofía con Marichalá cuenta que hablaba mucho que se llevaban bien pero que curiosamente era la única que se llevaba bien con Jaime de Marichalá así que es cierto que es un hombre muy serio e incluso parece hasta altivo y también él cuenta que da esa sensación también de cerca porque hay gente que de lejos puedes pensar una cosa y cuando lo conoces es otra pues no dice que Jaime de Marichalá es incluso peor de cerca que de lejos pero le resultó curioso que la única que hablara con Marichalá fuera Doña Sofía dice que al mismo tiempo también Doña Sofía le gusta que es muy buena persona y que incluso le ayudó a que su hijo Nano sobreviviera y cuenta un momento que él pasó bastante malo cuando su hijo nació y es que no era solo un hijo tenía dos eran gemelos y el embarazo se complicó con un síndrome de transfusión fetofatal y le salvó la vida Doña Sofía cuenta que ese problema hay solo un niño de cada diez que se salva y la mediación de Doña Sofía permitió que Patricia pudiera ser operada y por el mayor especialista español en ese tema que en un principio ya les había rechazado y gracias a Doña Sofía su hijo se pudo salvar cuenta como última anécdota que casi se me olvida y es que en esa comida Jaime de Marichalá que ya había sufrido su ictus dice que se empezó a encontrar indispuesto y fue otro momento surrealista de esa comida de aquella pedida puesto que claro nunca habían visto a un príncipe estar indispuesto él iba loco porque aquello terminara sí que es cierto que recuerda que en esa comida no estuvo mal porque no le sentaron con familiar de Leticia que fuera desagradable pero sí que vio como otros estaban sentados con otros familiares que ni siquiera tenían ni tema de conversación capítulo número 6 titulado capitulaciones matrimoniales un capítulo que sé que os va a gustar un capítulo que sí que es cierto que en algún vídeo anterior lo hemos comentado pero tengo que decir que me ha gustado especialmente porque aquí entra Jaime del Burgo algo que yo personalmente no sabía que en ese momento en que Leticia llama a su primo para que acuda a Zarzuela para leer esas capitulaciones matrimoniales que ya sabemos lo que David le dice pero para quien no lo sepa yo os lo voy a explicar porque incluso hay esas conversaciones entre David Leticia y Jaime del Burgo en este capítulo vienen imágenes que al final os voy a poner imágenes que no hemos visto que solo vienen en este libro primero vamos a comenzar con ese momento en que Leticia llama a su primo David que sabéis que era abogado para que acuda a ese día de febrero del año 2004 cuando faltaban cuatro meses para el día de la boda de Leticia con Felipe y le presentan esas capitulaciones matrimoniales ella ya se las ha leído no entiende absolutamente nada aunque seguramente sí pero quería otra opinión y rápidamente David acude a Zarzuela para leer esas capitulaciones nos cuenta al principio del capítulo algo que a mí también me ha llamado atención y os lo quería comentar todos sabemos que cuando Leticia ya empezamos a conocerla cambió de vivir en ese pisito que ella tenía para estar menos expuesta a la prensa y se va a vivir a Zarzuela estaba justo en ese pabellón del príncipe donde vivía Felipe aunque para la prensa les habían dicho que vivía en unas dependencias de invitados para que no diera la sensación de que vivían en pecado porque también cuenta que si se hubiera enterado Rouco Varela pues seguramente les hubiera llamado la atención vamos a decirlo así pero vamos al momento en que David llega a Zarzuela se encuentra con Leticia y dice que rápidamente lea las capitulaciones le da dos besos en ese momento no tuvo que agachar la cabeza ni hacer ninguna reverencia porque estaban en privado comienza a leer esas capitulaciones le parecieron cuanto menos bastante llamativas surrealistas y como él catalogó en este libro lo dijo ilegales así tal cual dice que en algunos momentos resoplaba tanto él como su prima eran unas capitulaciones de unos 40 folios aproximadamente 40-50 y él estaba acostumbrado a leer capitulaciones en otros tipos de matrimonios pero que quizá eran 2-3 folios no eran más le llamó mucho la atención la cantidad de folios que había se pone a leer esas capitulaciones dice que su prima no iba a tener problemas económicamente hablando porque le iba a quedar una buena asignación más que una buena asignación una casa de verano otra de invierno y también como es lógico todo el servicio en esas dos casas vamos que le iban a dar un buen dinero en caso de divorcio pero había algo que a él le pareció ilegal y que yo creo que estaba en toda la razón entonces cuando termina de leer esas capitulaciones matrimoniales entre Leticia y Felipe le dice que eso no son capitulaciones matrimoniales este documento no es ni siquiera legal al menos en algunos aspectos a lo que Leticia le dice a que te refieres muy nerviosa y casi enfurecida por lo que le estaba diciendo y le dice va Leticia no te hagas la tonta tú has entendido esto también como yo aquí dice por ejemplo que en caso de separación renuncias por completo a la custodia de tus hijos a lo que Leticia le vuelve a preguntar qué quieres decir y le dice pues que puedes firmar lo que creas oportuno pero que respecto a la custodia de menores lo que aquí se expresa no tiene validez eso tiene que dictaminarlo un juez Leticia yo que tú no lo firmaba sí que es cierto que esto ya lo habíamos comentado en algún vídeo anterior pero la conversación en sí yo no la conocía sí tenía claro que David le había dado su opinión al respecto y claramente le había dicho que si fuera él él no firmaba eso pero aquí llega un momentazo entonces se pone casi más enfurecida todavía y le dice pero cómo te atreves a decirme eso Leticia a David perdió el control por completo como dice David no está acostumbrada o no estaba acostumbrada a que nadie le llevara la razón y menos en un momento como ese y le dice tú que te crees que yo soy tonta David mira aquí estamos a lo que estamos y él le dice vale lo que tú digas estamos a lo que estamos firma tú pero yo no lo firmaba además es nulo de pleno derecho en un contrato privado ni en un contrato público se puede pactar la custodia de un menor sin pasar por un juzgado cada vez se pone más enfadada y le dice a ver David escúchame ellos te imponen que esto es así no te das cuenta no hay otra manera de hacerlo que vamos nosotros a imponer nada aquí casi gritando esto no es un rollo de amor ¿entiendes? él rápidamente después de contar lo que su prima le dijo dice que no se refería a que no se iba a casar con Felipe por interés porque se les notaba que estaban enamorados pero claro a mí esa frase me llama bastante la atención esto no es un rollo de amor ¿perdona? él intenta explicar un poco el final de esa frase y dice que sencillamente estaba reconociendo que no tenía nada que ver realmente el matrimonio con ese contrato que eso era un vínculo y era puramente institucional y entonces le dice que va a llamar a Felipe dice que el tono cambia completamente cuando habla con Felipe totalmente relajada pausada con incluso un tono de voz casi que ni se le escuchaba y entonces le dice que Felipe quiere hablar con él David coge el teléfono escucha a Felipe que era casi más tranquilo todavía y le dice no pasa nada Felipe lo que le he comentado a Leticia que este documento no es un trato comestible lo de la custodia de los niños es incluso ilegal a lo que Felipe le pregunta que como que es ilegal y le responde bueno Felipe que está fuera del ordenamiento jurídico que quien decide la custodia de los niños es un juez lo mismo que le dijo a Leticia se lo dijo a Felipe a lo que él le responde bueno David lo que tú digas pero las capitulaciones son innegociables hay que firmarlas tal como están redactadas claro él no perdía nada y le dice no se puede cambiar ni una coma entonces bueno como David ya sabía que su prima iba a firmar porque así se lo había dicho le dice no te preocupes Felipe Leticia va a firmar me ha pedido mi opinión y se la he dado se despiden y tiene otra conversación con Leticia que nuevamente le pregunta y que que hago y le dice David pues firmar aquí estamos a lo que estamos repitiendo esa misma frase que está claro que le había quedado bastante clara esto es lo que hay y si quieres casarte con Felipe tienes que firmar no te queda otra básicamente entonces Leticia se levanta y se dirige hacia otro teléfono distinto un teléfono que tenía en ese despacho él sentado esperando no sabe a qué porque no sabía ni a quién iba a llamar conecta el altavoz del teléfono y empieza a tener una conversación con alguien que no sabía quién era que no lo había escuchado en su vida y le dice hola ¿cómo estás? bien Leticia ¿qué tal todo? le responde esa voz de un hombre que él no conocía y entonces Leticia le dice a David que se acerque le dice es Jaime a lo que David le pregunta ¿quién es Jaime? ya imagino que todos sabéis de quién estamos hablando efectivamente Leticia le dice Jaime del Burgo un amigo nos conocemos de hace años es abogado como tú y entonces le dice que intercambien opiniones de esas capitulaciones matrimoniales dice David que no sabe exactamente qué es lo que quiere Leticia que comente con él le comenta Leticia que le explique a Jaime qué es lo que le parece ese documento que acaba de leer casi ese libro porque 40-50 páginas hay libros que son menos extensos y entonces le dice que es un acuerdo prematrimonial bastante extenso y entre vocabularios de abogados que ya sabéis vosotros que a veces ponen palabras en su boca que no hemos escuchado en la vida y comentan ese contrato prematrimonial esas capitulaciones matrimoniales discuten algunos temas para ellos menos serios lógicamente que el de los niños y le dice Jaime a través de ese altavoz Leticia ¿me oyes? cuando él lo cataloga como aquí viene el culmen de aquella conversación le dice Leticia sí dime Jaime dice escucha aquí el problema no es este yo creo que es un problema de enfoque como dándole a entender tú míralo con otros ojos y míralo no sé por el tema económico si esto termina en divorcio pues por lo menos vivirás el resto de tu vida muy bien pero le dice una frase que incluso David no entiende del todo esa frase que creo que hemos comentado también en algún vídeo a ti te tienen que tratar como a Lady Di David dice que nunca ha llegado a entender la comparación de Leticia con Lady Di porque yo creo que quizá no tienen nada que ver no sé vosotros qué opináis ya lo comentamos en aquel vídeo y entonces nos enseñan diferentes imágenes que os traigo imágenes cedidas por David Rocasolano otras públicas como por ejemplo esta en la que podemos ver al abuelo Paco en el centro junto a su abuela Ketty el eje alrededor del cual giró su juventud dice que él es el de la izquierda como podemos ver están las tres hermanas esta Leticia que es la que está a su lado dice que nunca comprendió esos complejos físicos como ya nos ha dicho en más de un capítulo que finalmente le llevaron a tantos retoques quirúrgicos como ya hemos comentado también en algún otro vídeo aquí podemos ver esa imagen cuando ella todavía estaba presentando esos informativos donde dice desde que mi prima se convirtió en una estrella del cuché todo el mundo presume de ser su amigo el caso más flagrante es el de Alfredo Urdazi expresentador del telediario Aznarino y uno de los manipuladores más fervorosos de la historia del periodismo español Leticia no lo soportaba no lo aguanto más estamos haciendo el ridículo se quejaba de su constante manipulación en la información sensible en cuanto al gobierno se refiere esa información ha de ser objetiva argumentaba una y otra vez Leticia a su primo esta imagen es la que hemos comentado en ese capítulo cuando llega ese momento en la pedida de mano que es una imagen también cedida por David Rocasolano dice a veces pienso que en los sótanos de su casa Leticia tiene una mazmorra en la que solo cuelga esta foto el día de la pedida de mano y nos va tachando a medida que no somos necesarios o hacemos lo que según ella es inadecuado para el bien de la monarquía Erika se tachó ella sola luego tenemos esta imagen en la que como podéis ver es el día de la boda que curiosamente Leticia casi agacha más la cabeza que el propio Roco Varela mirándolo fijamente luego tenemos esta otra imagen a Leticia que es una fotografía de la agencia F donde podemos ver a el papa y de repente mi prima se volvió la católica más fervorosa la personificación de la fe de la española ante el papa ante Roco Varela como hemos visto en la imagen anterior que dirá ahora la iglesia católica que mueve manifestación a millones de fieles a favor de la vida entrecomillado cuando se sepa que Leticia fue abortista apenas un año antes de casarse otra imagen cedida por David Rocasolano cuando le ordenaron ocultar todos los rastros del aborto de Leticia Ortiz me quedé asombrado es que Felipe solo podía confiar en mí y el CNI y sus poderosos amigos ahora quizá lo comprendo en cierto modo Felipe estaba dando un pequeño golpe de estado ocultándoles a sus padres un hecho que podría haber dado al traste con su matrimonio estaba solo el pequeño golpe está todo esto que os estoy leyendo viene tal cual en estas fotografías que os voy enseñando en el pie de foto otra imagen cedida por David Rocasolano en casa de Felipe a cinco minutos de zarzuela estuvieron muchas tardes agradables durante unos cuantos años cuando se anunció el compromiso entre Leticia y Felipe Leticia se fue a vivir allí y no a ese ala de invitados de zarzuela como se difundió a través de la casa real quizá no querían que Rauco Varela supiera que los herederos de la corona vivían en pecado y la iglesia del siglo XXI es todavía muy poco del siglo XXI como todos ya sabemos otra imagen cedida por David Rocasolano las navidades del año 2004 esta imagen la hemos visto Felipe se abraza a Leticia la verdad es que se les nota que están enamorados yo nunca lo dudé bastaba con verlos juntos por eso me dejé manipular tanto por ellos aunque nunca se lo pregunté estoy seguro de que Felipe habría renunciado a sus derechos sucesorios si Juan Carlos y Sofía no hubieran transigido algo que como ya sabéis él en capítulos anteriores nos ha dicho que duda mucho que Felipe le hubiera dicho eso a sus padres lo que nos da a entender de que sus padres realmente no se opusieron porque sabían lo que podía suceder otra imagen que viene de la agencia F Leticia nunca tragó a Ana Togores que este es el siguiente capítulo que era la mujer en ese entonces y a día de hoy de Jesús Ortiz como en los cuentos de princesas pero al revés incluso en los actos oficiales a los que se le invitaba se la esconde en dependencias privadas hasta que las cámaras de televisión han desaparecido aunque todo tiene compensaciones Felipe y Leticia aceptaron cenar con Jesús Ortiz y con Ana en un restaurante y llamaron a la prensa para que dejara constancia de todo lo que se quieren y respetan mutuamente como habéis visto ya nos dice David Roca Solano que en ese momento ellos mismos llamaron a la prensa y aquí tenemos otra imagen cedida por David Roca Solano que estamos viendo a Juan Carlos bastante joven en esa pedida y más imágenes cedidas por él como se le ve a Juan Carlos yo creo que en ese momento que le preguntaba quién era porque así él lo dice también en ese pie de foto dice Juan Carlos te saluda y se olvida de ti cada vez que lo encontraba en palacio me hacía exactamente la misma pregunta y tú quién eres el día que me lo presentaron saludé a mi expareja con estas palabras así que tú eres la prima de Leticia no el primo es él contestó Patricia no solo despiste yo creo que no le importa nada ni nadie como estáis viendo en esas imágenes está junto a Patricia está claro que a Juan Carlos le gustaba más estrechar manos femeninas que masculinas y se acordaba más de quién tenía delante si era femenina o masculino otra imagen bastante antigua de la agencia F a veces mis primas aún niñas acudían al estudio de radio donde trabajaba Jesús Ortiz que como podéis ver está arriba a la derecha el padre de Leticia contrariadamente a lo que dicen en las biografías oficiales fue el verdadero inspirador de la vocación periodística de Leticia y no su abuela como nos ha dicho también en un capítulo anterior pero su recuerdo cayó en desgracia cuando abandonó a Paloma Rocasolano Leticia nunca se lo perdonó no le perdonó que Jesús no quisiera seguir casado con su madre y aquí tenemos esa imagen en la que ya de muy joven Jesús había tenido el honor de conocer a el emérito una imagen bastante familiar como estáis viendo con incluso el árbol de navidad una imagen también cedida por David Rocasolano en esas navidades del año 2004 están en zarzuela y de arriba abajo y de izquierda a derecha están Felipe Paloma Erika Telma Leticia Patricia el abuelo Paco Ketty Antonio Vigo y Carla la hija de Erika y cuando su hermana murió Leticia quiso arrebatarle la custodia de Carla a Antonio Vigo que esto lo tendremos en capítulos siguientes otra imagen de la agencia F la mitad o más de las cosas que dicen sobre Felipe son invenciones de la prensa un día le pregunté si realmente era del Atlético de Madrid como tanto se ha cacareado en los medios y me respondió que no que no era de ningún equipo que ni siquiera le gusta el fútbol así también a base de invenciones reconstruyeron nuestras propias biografías las de toda la familia de Leticia unas imágenes que me han resultado muy graciosas aquí tenemos dos imágenes cedidas por David Rocasolano donde vemos a Felipe divirtiéndose montado en una moto y a Leticia igual y luego tenemos otra imagen de una de las hermanas de Leticia de Telma dice Leticia estaba obsesionada con las fotos pensaba supongo que podíamos comerciar con ellas a mí me llegó a pedir que en palacio no sacara ni siquiera fotos a mi hijo de todos los personajes de esta historia Felipe es el más normal de todos dice aquí el futuro rey de España haciéndonos reír sobre el triciclo de uno de los niños no ha heredado de sus padres ese sentimiento de ser superior también Leticia se unió a la fiesta motera como nos enseña en esas imágenes y sobre esta última fotografía que vemos a Telma dice Telma ha sido la única que se ha sentido satisfecha con su nuevo papel de hermana principesca le encantaba la farándula la frivolidad el mundo pijo de hecho eso le acarreó varias discusiones con Leticia cansada de sus constantes apariciones públicas y ahora se dedica muy contrariamente al comienzo de su vida dentro de la familia real a demandar a los medios de comunicación por atentar contra su intimidad la verdad es que bastante contradictorio todo hasta aquí os he traído estos dos capítulos espero que os hayan gustado que os hayan parecido interesante ya sabéis me podéis dejar todas vuestras opiniones comentarios sugerencias sobre nuevos libros y nos vemos en el próximo análisis